¿Qué es la ley de vacunación? Para el seguro social es sumamente importante el disponer de una herramienta legal que conceda el liderazgo al Ministerio de Salud Pública como ente rector y al Instituto Guatemala de Seguridad Social como parte del Sistema Nacional de Salud en tomar una participación activa en lo que es la política preventiva de salud. Desde ya agradezco a los miembros de la Comisión de Salud del Congreso de la República, especialmente al presidente, por haber ejercido el liderazgo necesario para poder presentar el día de hoy esta iniciativa de dirección legislativa. Gracias a los esfuerzos durante todo este proceso de los honorables representantes de la Comisión de Salud del Congreso de la República, de los actores representantes de distintos sectores de instituciones como el Seguro Social, del CONAPI, UNDESA, más un grupo de expertos que acompañaron este proceso de análisis y mejora de esta iniciativa, se llega a un momento en el que creemos con mucha fe que esta ley será analizada y Dios mediante aprobada. Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, INSS.